Un atángala para todos de tu canal, nuestro canal de YouTube, Lucha Libre Online. Vamos con la noticia. Anoche comenzaron los fanáticos a escribirnos directamente desde el lugar donde se enfrentó Brock Lesnar y Kane. 30 segundos duró la lucha. A esta hora, antes de partir para Puebla, para el evento Rey de Reyes, que esta noche lo puedes ver a las 6 horas de México a través de Twitch y también a las 7 de la noche a hora del este de los Estados Unidos, el evento Rey de Reyes. Es brutal. Amigos de diferentes páginas, aliadas, nos comentaban que esto es increíble. O sea, tiene una atracción como Brock Lesnar, campeón universal, en medio de controversia, rumbo hacia WrestleMania 34, le das más leña al fuego, poniendo la lucha de 30 segundos. No sé si al día de hoy van a decir los creativos o la Dolby que estaba lastimado a alguien, no sé. Pero definitivamente, si esa es la razón, entonces tú entras a otro luchador para que dure más después de los 30 segundos la contienda. Pero un público que paga por ir a ver un evento en momentos donde hay tanta controversia, Dolby Dolby tiene que cuidar su imagen ante todas las cosas. Yo creo que hay un respeto por el público. 30 segundos Kane y Brock Lesnar. No hay excusas. Estaremos al tanto de lo que pasa. Pero anoche esto fue como una apuñalada al corazón de los fanáticos de la lucha libre que tú puedas poner a un gigante como Lesnar contra una legendaria figura como la máquina roja, el monstruo rojo Kane, y que solamente lo pongas a perder por 30 segundos contra Brock Lesnar. No te pierdas el evento de esta noche de Rey de Reyes, de AAA, y por supuesto a través de la página Twitch, 6 de la tarde, hora de México, 7 horas del este de los Estados Unidos, y después estará en diferido por Space TV. Que sigas disfrutando de todas las noticias, que la pases muy bien, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!